La próxima fecha ya está definida, es el jueves 21 de noviembre, donde en labor parlamentaria se han presentado 7 proyectos de ley, 9 de resolución, que voy a analizar y vamos a otorgar o comunicar para la próxima semana a los distintos presidentes de bloque cuáles son los temas a tratar. Se han presentado algo referido a ludopatía, que es algo que tenemos mucho interés en profundizar y llevar adelante, tenemos algunos temas judiciales, tenemos el tema de salud y también un crédito fiscal para una empresa que está ampliando las interacciones en Tucumán, un emprendimiento muy importante para la provincia y que también ya lo veníamos conversando desde hace un tiempo y eso también se va a tratar en la próxima sesión. ¿Cómo avanza el proyecto de presupuesto provincial en el tratamiento acá en la Cámara Alquilativa? Está siendo analizado por la Comisión, seguramente vamos a invitar al Ministro de Economía en los próximos días o la próxima semana para que venga y dé unas explicaciones o aquellas preguntas que quiera tener la Comisión que la tengan respuesta y seguramente lo vamos a tratar tratando los primeros días de diciembre. ¿En diciembre sería? En diciembre lo vamos a tratar para dar los pasos que se tienen que dar, los análisis que se tienen que hacer, las consultas que se tienen que efectuar y seguramente vamos a aprobarlo en diciembre porque es una herramienta esencial para que el Poder Ejecutivo pueda desarrollar todas las actividades que tiene pensada para el 2025.